Muy buenas noches, un placer saludarlo. El cielo se ha despejado por completo en gran parte del estado, incluyendo la área metropolitana. Ayer a esta hora teníamos actividad de lluvia y tormenta eléctrica, incluso granizo. Pero esta ha desaparecido por completo desde ayer, pasadas las 9 de la noche, cuando se desplazó hacia el sur. Y esta tarde tuvimos actividad muy dispersa en zonas montañosas del centro y sur del estado. A esta hora lo más significativo lo tenemos en el extremo sur del estado, cerca de Aramberri y Zaragoza, al norte de Doctor Arroyo. Y también hacia el área de Ciudad Victoria, donde esta tarde en Tamaulipas se registró una fuerte tormenta, se registró granizo, vientos fuertes, ocasionando algunos daños. Y también inundaciones crecidas en calles, avenidas y ríos. Esto allá en Ciudad Victoria todavía se presenta lluvia fuerte a esta hora en esta ciudad y en parte del centro de Tamaulipas. Pero la actividad para nosotros ha desaparecido casi por completo. Prepárese porque vienen días muy, muy estables, pero con calor. Vamos a ver las máximas del día de hoy, 28, 29 grados en el centro, en el TEC, 26 en Cumbres, en San Pedro, 27 en Santiago, 29 grados en ambos aeropuertos. Cálida la tarde, pero no tanto como lo que esperamos el día de mañana, hasta 5, 6, 7 grados más que las máximas que vimos hoy. Así que váyase preparando. 23 grados o 24 aquí en la loma larga, el cielo mayormente despejado, un poco de bruma, viento muy ligero del sureste, 1011 milival de la presión, la mínima hoy en el orden de los 17, 18 grados. Galeana reporta 16 grados, 17 en Doctor Arroyo, 22 en Montemorelos, mientras al norte del estado se marcan las temperaturas más altas esta noche entre 25 y 26 grados Celsius. El frente frío número 42 sobre el Golfo de México en proceso de disipación, interacciona con humedad abundante, nubosidad que ingresa desde el Pacífico asociado a la corriente en Chorro. Parte de ella generando tormentas en Tamaulipas, también todavía nubosidad en el sur de Nuevo León. Altas presiones toman control gradualmente del tiempo hacia el fin de semana, pero se va a acercar otro débil sistema frontal hacia el viernes antes. Ingreso de aire caliente, va a traer temperaturas casi propias de verano y luego el siguiente frente, bueno, va a traer un descenso leve en la temperatura. El sábado, atención, pinta bien para el clásico 106 en el estadio BBU de Vancomer, de 27 a 24 grados, es decir, cálido, tornándose templado, pero con cielo mayormente despejado. Como quiera, esté pendiente ante la actualización del pronóstico, parecería 18 grados al amanecer este jueves, escasa nubosidad, brumoso, apenas fresco, rápidamente va a subir la temperatura. Las mínimas entre 17 y 19 grados, 8 en Galeana, 11 en Doctora Arroyo, ¿eso temprano por la tarde? Sí. 35 la máxima, soleado, seco, caluroso, casi veraniego y un poquito de viento, quizá rachado en algún momento, en algunas partes. 36 la máxima en Montemorelos, en Cerralbo y en Sabinas, 35 en Linares, 34 en Anáhuac, 22 grados en Galeana. Definitivamente, el día de mañana va a marcar diferencia respecto a los siguientes días. El viernes incrementa un poco la nubosidad por la cercanía de ese frente, quizá pueda llover de forma aislada en alguna parte del estado. La máxima, 27 grados, claro contraste de mañana al viernes y luego sábado, domingo y lunes, máximas de 31 y quizá 34 ya sea el arranque de la próxima semana, pero con escasa nubosidad y mínimas de 16 a 17 con mañanas, en todo caso, mañanas solamente frescas aquí en Monterrey. Vamos con más información.